Hemos rechazado rotundamente ese ofrecimiento del gobierno, que la verdad es un miserable ofrecimiento, y acá las bases han expresado su descontento total, con este paupérrimo aumento del 10%, así que bueno, seguramente vamos a estar informando qué medidas vamos a estar adoptando a futuro. Y nosotros vamos a mantener el 65% y vamos a estar participando con nuestro equipo técnico, donde vamos a defender la postura nuestra que hemos recibido en el 2018 un 23.5%, contra lo que el gobierno ha señalado, sobre todo la ministra de Educación, que es un 40% que hemos recibido en el 2018. Ya trabajando con los cuerpos de delegados vamos a tener reuniones, convocándolo a los delegados y a los profesores en contraturno. A través de esta asamblea, que día a día sigue creciendo en participación de los colegas, eso demuestra que el cuerpo docente de toda la provincia confía en esta comisión directiva en llevar adelante esta lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!